Hola, muy buenas a todos, bueno hoy os traigo muchos rumores de Assassin's Creed 5, bueno no se si llamanlo ya Assassin's Creed 5 o Assassin's Creed Greenfall, que bueno este es el posible nombre del título que podemos tener bueno no son fiables estas imágenes, son imágenes que se han filtrado por todas las redes y se desconoce su origen, así que no son 100% fiables vamos así que bueno nos vamos a tener que esperar para saber su título pero bueno son imágenes que he encontrado por la red y os la quería enseñar incluso hay un vídeo en el cual se muestran estas imágenes pero bueno cualquiera puede hacer un montaje y no se sabe si es fiable la fuente o no así que bueno ahí lo dejo, posible título y también podemos ver que las letras no son iguales o sea Assassin's Creed si, pero la mecánica de la letra de abajo en la que pone The Greenfall no se, bueno si lo comparamos por ejemplo con Black Flag o Revelation no son las mismas letras y bueno pues bueno ahí lo dejo y luego pues bueno rumores de su localización ya sabéis que antes se rumoreaba que podía ser en la Japón feudal o podría ser en Egipto pues bueno Japón feudal se ha descartado completamente, en Japón feudal no vamos a tener nada pero vuelven más rumores de donde podría estar desarrollando, o sea donde se podría desarrollar la próxima entrega y bueno en primer lugar hace unos días circula una nota de prensa de Ubisoft que bueno no se sabe si es auténtica tampoco, es que es todo, son todos rumores ya os lo digo en el que se anuncia el Assassin's Creed 5 para el 4 de marzo así que el 4 de marzo veremos a ver si es verdad en esta nota de prensa indica que la localización y época que tendremos sería en la revolución industrial en el Londres victoriano, así que bueno es otra posible localización que tenemos en la revolución industrial en el Londres victoriano, o sea sería en Londres y explica también un poco esta nota de prensa que bueno nosotros seremos Samuel Fay un empresario y básicamente por algún motivo que otro nos vamos a tener que entrar en la orden de los asesinos y bueno ahí empezaría la historia pero bueno se anunció eso, bueno se coló esa nota de prensa que no la he encontrado por el caso no se la han borrado y no la encuentro ahora y bueno básicamente eso, el 4 de marzo veremos a ver si esta nota de prensa era verdad o no pero bueno a ver si llega a ser cierta ya tenemos un pequeño adelanto sabemos lo que vamos a hacer pero bueno no tenemos desarrollo tampoco pero bueno algo sabemos y bueno ahí podría estar la localización así que bueno posible localización y el 4 de marzo ojalá ojalá se anuncie el juego de verdad esta nota de prensa sea verdad a ver si la encuentro y la pongo en la descripción no os aseguro nada pero bueno ojalá la encuentre y bueno básicamente eso y luego por otro lado también se ha asegurado otra posible localización a través de dos tweets que bueno podemos ver ahí las imágenes localización entre Rusia y Canadá estas son unas coordenadas que nos pusieron entre bueno en dos tweets y otro posible rumor o sea puede ser otra localización entre Rusia y Canadá que podría ser bueno la época del imperio ruso y tal así que bueno no se que pensaréis vosotros de todo esto ahí se quedan los posibles rumores de sus localizaciones no se que preferís vosotros Londres victoriano o el imperio ruso veremos a ver si la nota de prensa es verdad el 4 de marzo lo sabremos es que ojalá el 4 de marzo se anuncie pero bueno ya sabéis como va esto en Assassin's Creed 4 Black Flag nos han matado a gameplay durante un año entero cuando se anuncia el juego y ya sabéis que cada 2x3 nos ponían algo yo ya estaba harta de ver gameplays yo ya he visto más gameplays que de lo que he jugado creo pero bueno ya sabéis como va esto que nos van a adelantar bastante y no creo que tarden mucho en anunciar el juego así que bueno espero que esa fecha sea cierta el 4 de marzo lo sabremos y también pues bueno no se ha anunciado ni el juego pero ya se sabe la supuesta fecha de lanzamiento y sus supuestas ediciones hay 4 ediciones estaría la estándar, la limitada, la edición coleccionista y la especial y saldría el 4 de noviembre para PC, Playstation 4 y Equipos One para Playstation 3 y Equipos 360 no se ha dicho nada así que bueno para nueva generación y para PC el 4 de noviembre esta fecha bueno aunque es un rumor no me extrañaría que fuera cierta ya sabéis que los Assassin's Creed siempre los suelen sacar a finales de año así que no me extrañaría que fuera cierto no se este juego seguramente está desarrollado ya hace tiempo y ya está hasta acabado pero bueno supuestamente ya sabéis que os traje una noticia que estaban desarrollando 3 Assassin's Creed a la misma vez que bueno eso se confirmó 3 Assassin's Creed a la misma vez así que no me extrañaría que ya estuviera hecho de hace tiempo y es que es lo más seguro así que nada el 4 de marzo sabremos saber si se confirma esto o si esto es un timo total pero bueno nada yo ahí lo dejo me ponéis en los comentarios que opináis de todo esto y bueno nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!